Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy no tenemos recompensas de Andy Pero me ha tocado mi segundo icono Y quiero que lo veáis, quiero que lo disfrutéis Traemos pack opening, traemos cositas interesantes Y os traigo ofertitas con Eneba Chicos, ya lo veis que tenéis que suscribiros Dejar un like y apoyar del canal Vamos al lío chicos Con esta maravilla de apertura que me he pegado Y vamos allá Bueno chicos, ya sabéis que tenéis Eneba en la descripción Y vuelvo a recordaros Lo del cashback, aprovecharlo Y además, nuevo hack desbloqueado chicos Código OC te sale Si Es máximo 150 euros de precio Que te puedes gastar a este código Y he encontrado las tarjetas De 150 a 135 Y se te quedan en 124, o sea, te estás ahorrando 25 euros Con 80 25 pavazos Que te ahorras Ahí lo dejo 25 euros En las tarjetas De 150 euros Ahorrados Yo lo dejo ahí chicos Ya sabéis Eneba en la descripción Código OC te sale Y nada Vamos con el vídeo Si queréis tener los mejores equipos De FIFA Ya sabéis Compra tus monedas En fifacoin.com Con el código PUMUSCOR Descuentazo Todo en la descripción A ver Caminante Delantero centro Nigeriano Víctor Oshimen Víctor Oshimen Muy bien 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 Venga Dale Dale Surge Navri Surge Navri Una fiestugia ahí Vamos Terrier A ver, conocerlo o no Porque no he oído nunca, pero sí que he visto Del Salvador, sí, sí, sí Oh my goodness Ojo, enhorabuena, cuquiño Sí En la descripción, barro De los vídeos No creo que valga más la pena Pero bueno Es bueno No, yo no, lo cambia El gobierno, nos cambia el horario Venga, triple 81 Nada Vale Y el IF De la semana 1 a la 5 Que no camina, entonces nos preocupamos Poco es portero Este Budlan, bueno Vamos Budlan Mítico, chicos Te está diciendo el Handicap está conmigo Te quiero I love you Venga chicos, otra rondita de sobres tronchados De 70.000, de 110.000 Y de 225.000 Vamos con el primero No sé lo que viene, espérate 15 artículos Más 81 5 con 83 o más en regate Vale Vamos allá Vamos a ver ¿Qué nos genera esto? ¿Qué nos genera esto? Camina Delantero centro Portugués Cristiano Ronaldo De Santo Sapeiro Oh my god Y Robert Vale, ya tenemos dos Con más de 83 de regate En el sobre Ah no Cristiano no tiene más de 83 Pensaba que tenía más Pero bueno Cristiano El El bicho Uy Robert Pero No hay más caminante No hay más caminante Ha estado un poquito Chiquichuqui Chiquichuqui Venga Vamos con el segundo Lo mismo La misma operación Camina Hurricane Por las pintas Se le veía que era Hurricane ¿Vendrá detrás algún caminante más? No F en el chat Hombre Que Hurricane Tenga 83 de regate Y Cristiano no No está tan ortopédico Cristiano Para no tener 83 de regate Bajo mi Pequeño punto de vista Guardamos todo Y esto va arriba Bien Venga Vamos Ahora Estos 20 Más 82 Con 5 Más 80 De tiro Vamos Por favore Camina Lateral derecho Español Carvajal Vas a chavales Carvajal Y ya está Tío Ay Que pena Ay pena Penita Pena Bueno Somos la Está ahí Está ahí Venga Esto Aquí sí Este tiene que ser Bueno Va Ánimo Campeones Camina MCD Salanoglu Es que ya si es 86 El caminante ya no mola Antes venía el pequeño detrás Y por detrás podía venir uno mejor Geyoro Y Salanoglu No Antes no era así Se veía ya el bueno No sé Ya es que no me acuerdo Tío Es que Uf Como me olvido Del anterior juego rápido Grande Voxcock Un abrazo Tío Venga Y vamos a por el último El pepinazo 225.000 monedas 15 más 84 5 tacantes 5 centros en pista Y 5 defensas O porteros Venga Vámonos Eh ¿Qué es esto? Icono ¿no? Tenemos a Michael Laudrup Icon Vamos Iconos Uh 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 Vamos Vamos Uh Uh A ver Este es un chusco Pero Bandi Que no veas Eh Vámonos Bandai Iren de paredes Laudrup Bien 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 Chicos Laudrup Vale Ciento y pico Bandai Pues Casi 300 De momento Bien Y bueno Patrick Y Jarro Osimen Arnold Romero Y Rafinha Muy bien Eh Icono Y 5 caminantes O sea 6 Buen sobre Eh Buen sobre Mis panas Jijisus 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 Gracias.